Yo estoy haciendo con mi equipo, con nuestro equipo, estoy haciendo una agenda. El primer punto de todos que vamos a llevar es que esa oposición extremista renuncie al camino del golpismo, del intervencionismo y de llamar a invasiones contra el país y reconozca la constitución y los poderes legítimos del país. Primer punto. Segundo punto. Que rindan cuenta de todos los recursos que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para conspirar y regresen todas las cuentas bancarias, regresen la empresa Citgo y Monómeros a manos de las instituciones del Estado venezolano. Segundo punto. El rescate de todos los recursos. Como dice un amigo mío, y eso es empezandito. ¿Quieren hablar? Yo quiero hablar. Que venga la Unión Europea, que venga el gobierno de Estados Unidos, que venga el gobierno de Noruega, que venga el grupo de contactos, que vengan los que quieran venir. ¿Quieren hablar en Venezuela? Hablamos. ¿Quieren hablar en otro país? Hablamos. Bueno, lo fuimos llevando. Lo fuimos llevando. Y ahora, ellos desesperados por su derrota y su aislamiento, al final, reconocen que tienen que hablar con la fuerza gobernante y mayoritaria de Venezuela, que es las fuerzas bolivarianas, las fuerzas del gran pueblo patriótico y el presidente Nicolás Maduro. Lo fuimos llevando. Y estamos dispuestos a hablar, a dialogar por el futuro del país, por la paz, por la prosperidad de nuestra patria. Estamos dispuestos. Y estamos haciendo nuestra agenda. ¿Qué quieren elecciones? El 21 de noviembre hay elecciones. Que se inscriban sus candidatos. Y vamos otra vez, como hemos ido años anteriores, pelo a pelo, a disputarnos con votos, como debe ser, de acuerdo a la Constitución, los cargos que haya que disputarse. Gobernaciones, alcaldías, concejales, legisladores. Vamos, está bien. Como dice el dicho, pues, a Dios rogando y con el pueblo avanzando. Así nosotros debemos ser. Avanzar, avanzar, avanzar.